3 autos geniales que nadie compra, no digo que realmente se deberían comprar más, que la gente debería invertir más su dinero solo que me parece extraño que se comercialicen tan poco, que se vendan por tan pocas unidades en América Latina porque son autos geniales, realmente super super chéveres inclusive están fabricados a partir de otros autos que son muy buenos y reconocidos a nivel América Latina pero que simplemente la gente no los compra, los ignora, los deja de lado y no son marcas poco conocidas, son marcas bien reconocidas pero con ciertos modelos en específico que se venden bastante pero bastante poco el primero de ellos es la Mitsubishi Montero Sport que yo sé Mitsubishi no está siendo tan reconocido en los últimos tiempos no es una marca como que con tan prestigio, no es una marca que a mucha gente le convenza pero miren este vehículo, miren este monstruo, miren este pedazo de auto, está brutal, increíble yo no sé por qué la gente no lo compra, me parece un poco extraño, me parece un poco descabellado pensar que la gente simplemente lo deja de lado y se compra una Toyota Land Cruiser Prado siendo consistentemente más costosa, es un poco raro a mí me parece imposible de creer inclusive suficiente espacio para 5 personas es un vehículo grande, es un vehículo seguro, es un vehículo cómodo aquí podemos ver inclusive que tiene LED delanteros y esta nueva diseño de Mitsubishi de todas maneras es un buen vehículo aquí tengo la ficha técnica y es un vehículo que claramente tiene fuerza aquí no tiene nada que envidiarle a nadie tiene un motor V6 3.0 Mibec con tecnología MI-Vec o Mibec como lo quieras llamar V6 de 24 válvulas tiene 216 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones 216 caballos de fuerza a las 6.000 revoluciones y en su motor diésel intercooler tiene 4 cilindros de 178 caballos de fuerza está genial tiene tracción 4x2 y 4x4 dependiendo de la versión que te compres y muchísimo pero muchísimo equipamiento entonces yo digo ¿por qué la gente no está comprando el Mitsubishi Montero Sport? ¿por qué la gente no se está arriesgando a comprar un vehículo que es consistentemente más bonito y más chévere que muchísimos otros que estamos viendo por ahí? este auto debería tener más venta sin duda alguna debería ser un auto mucho más vendido mucho mejor comercializado a mí me gusta un montón cada vez que lo veo por la calle quisiera felicitar a su propietario porque digo hey, la entrevista es algo diferente la entrevista es algo mucho más distinto a lo que la gente hace pues y realmente tiene mi reconocimiento y mi respeto pero no lo puedo hacer porque casi nunca la veo y cuando la veo pues está corriendo a 200 kilómetros por hora por la carretera entonces es difícil acercarme a alguno de sus dueños y decirles hey, felicitaciones no creo que me conozcan pero igual me gustaría decirlo porque eligieron algo diferente algo distinto algo que a la gente no está generalmente acostumbrada con la Mitsubishi Montero Sport a pesar de ser tan grande tan bonita y tan chévere pues la gente no la compra vemos entonces que sus especificaciones técnicas es un motor 3000 centímetros cúbicos V6 de nada menos que 216 caballos de fuerza a mí me parece que está excelente brutal si quieres potencia tienes potencia si quieres durabilidad tienes durabilidad y si quieres buen gusto pues también tienes buen gusto un auto sin duda algunas que a mí me parece excelente pues lamentablemente mucha gente la ignora no la compra simplemente la deja pasar de lado no sé por qué porque pues mucha gente compra vehículos grandes camionetas de este tamaño pero este en específico se vende muy poco el siguiente vehículo que te mencioné al inicio del video que está hecho a partir de otro vehículo mucho más comercializado es por supuesto la Renault Alaskan la Renault Alaskan es una Nissan NP300 no sé si te das cuenta pero aquí en el lado donde se ven las puertas se ve claramente una forma de una Nissan NP300 entonces esta es una Nissan NP300 Frontier con el diseño de Renault con el buen gusto de Renault si bien hay que recordar y hay que saber pues que Renault Nissan y Mitsubishi son una misma empresa un mismo conglomerado también cada uno trata de tener su propia alma y su propia identidad excepto con la Renault Alaskan que es un vehículo hecho a partir de la Nissan NP300 Frontier pero tiene muchísimos aditamentos adicionales a ellos como por ejemplo los led delanteros una parrilla distinta completamente paros diferentes este es un vehículo que tiene y trata de tener muchísima más clase es un vehículo mucho más sofisticado y mucho más bonito pero sin dejar de ser tan capaz como una Nissan NP300 Frontier regular la Renault Alaskan debería merecer muchísima pero muchísima más atención porque está hecha a partir de unos vehículos más confiables resistentes y comercializados de América Latina que es la Frontier este vehículo tiene muchísimas buenas características 4x4 y no es la única marca que ha hecho un vehículo a partir de la Nissan Frontier no Mercedes-Benz hizo también una pick-up en cierto momento que estaba hecha a partir de la Nissan NP300 era bonita pero la gente pues simplemente no lo convencía pero la Renault Alaskan sigue funcionando sigue existiendo se sigue fabricando a lo largo y ancho de todas sus fábricas para el mundo entero y la gente no la compra prefiere otros vehículos pick-up mucho más sencillos mucho más generalistas aquí se le ve increíble una toma muy buena me parece que haciendo unas pruebas de terreno pero se le ve chévere tiene una tolva bastante grande mentiría si te dijera que no es una buena 4x4 o no es un buen vehículo para trabajar o no es resistente porque está hecha a partir de la Nissan Frontier y sabemos cómo es que funciona esta clase de vehículos tiene los mismos motores diesel turbo diesel pero con ciertos editamientos de lujo pues interior exterior sobre todo exterior vemos que este inclusive tiene sunroof aquí si ves arriba tiene un pequeño sunroof que la Nissan NP300 me parece que casi no viene aquí me parece que viene en más versiones porque trata de ser un auto más sofisticado repito más equipado más familiar más entretenido de tener no solamente de conducir sino también de tener estar dentro de su interior estoy seguro que también tiene muchísimas otras cosas para que le dé más clase más sofisticación y todo y el precio no es muy distante no es muy caro porque Renault sabe que no debe vender tan cosas tan caras porque sabemos todos aquí especialmente en América Latina que van de la mano con Nissan así que sus precios deben ser relativamente parecidos y el último vehículo que se vende bien en Norteamérica se vende bien en lugares donde recorres muchos kilómetros y a la gente no le interesa un pepino gastar combustible es la Hyundai Palisade que en América Latina pues nadie la compra la he visto pues dos o tres veces como máximo y a mí me parece un poco extraño un vehículo pues que está a la par de muchas otras camionetas gigantescas que mucha gente aquí se compra se compran Toyotas gigantescas Ondas gigantescas Nissan gigantescas hasta Jeep he visto por miles de miles todos los días pero la Hyundai Palisade que vendría es un auto un poquito más confiable un poquito menos complicado un auto que promete menos temas y menos complicaciones al futuro pues tiene poca aceptación y eso a mí me parece un poco extraño existen dos versiones principales de esta la bien equipada y la súper bien equipada la bien equipada viene con tracción delantera y la súper bien equipada viene con tracción integral pero aun así la más económica que me parece que parte a partir de los 41 mil dólares te estás llevando lo que estás viendo en pantalla una camioneta bestialmente cuando tú la veas en persona te vas a dar cuenta que sí tengo razón en lo que digo es bestialmente grande es más grande que una Honda Pilot más grande inclusive me parece que una Jeep Grand Cherokee o por lo menos van por ahí tiene tres filas de asientos dentro de un espacio muy bien distribuido y muy bien logrado además este diseño a mí me parece sofisticado muy bonito nada que envidiar a la competencia de las camionetas grandes pues que también le gusta la sofisticación y ser camionetas enormes y bonitas y que todo el mundo la desee pues yo no veo aquí nada extraño nada que envidiar a los vehículos mucho más comercializados y con mucha más trayectoria porque si la Hyundai Palisade no es un vehículo tan antiguo ni con tanta historia entre nosotros es nuevo es modernito pero podemos ver pues que es totalmente respetable y la gente que ha tenido Hyundai no me va a dejar mentir que lo más probable es que sea extremadamente resistente pero pues lamentablemente a mucha gente no le gusta en América Latina buscamos autos más pequeños o por lo menos si buscamos autos grandes de marcas más tradicionales por así decirlo y dejamos un poco de lado la Hyundai Palisade que a mí me encantaría ver que a mí me encantaría ver por muchos y muchos más en las calles porque realmente es muy bonita es espectacular es grande es segura pues y tiene todas las buenas características que una camioneta de su tamaño de su segmento y de su rango de precio debe tener por favor síganme en mis redes sociales oficiales Instagram Facebook y TikTok aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!